¡Sí, sí, sí! ¡Espera, no me hace tanto! ¿Qué haces, Beba? ¿Al lavadero? Voy a dejar esa taza al lavadero. ¿Por qué se la das al conejo? ¿Por qué? ¿La parte de una taza al hígado? ¿La parte de una taza al hígado? Lupe. ¿La alcalde de lavadero? ¿La taza al zanahoria? Lupe. ¿La taza al lavadero? ¿La taza al lavadero? Correle, Lupe, voy a dejar eso al lavadero. ¿La taza al lavadero? ¿Bien va? ¿Ya vio, chucha? ¿Ya vio, chucha? ¿Ya vio, chucha? ¡Ay! ¡Cuidado, princesa! ¡Pinchacha! ¿Ya vio el conejo? ¿Dónde está? ¡Pinchacha! 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 ¡Pinchacha!